Mi amor viva, que tiernamente hieres, de mi alma en el más profundo centro. Pues ya no eres esquina, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh, capterio suave, oh, regalada llave, oh, mano blanda o toque de Nicaragua. Oh, Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh, Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. Queridos amigos, bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía, donde estamos reunidos hoy, 2 de febrero del año 2021, donde la iglesia nos presenta la fiesta de la presentación del Señor, cuando el Señor es presentado en el templo con la Santísima Virgen María. Además, hoy en la iglesia católica nos permiten orar por todos los sacerdotes y religiosos y religiosas que estamos sirviendo en la vida consagrada. Nosotros los carmelitas descalzos. Hoy es un día para celebrar la vida religiosa. Antes de iniciar y poner en el altar las intenciones de cada uno, vamos a poner aquí en el altar, discúlpeme, las intenciones que hay aquí en lo profundo del corazón, para presentárselas al Señor. Junto con todas estas intenciones oramos hoy por el alma de Jairo Roa Díaz, en la intención de sus hijos Diego, Julián y Alejandra. Un abrazo muy especial, que el Señor los bendiga a celebrar la Eucaristía por este papá. Dios nos acompaña y iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Muy bien antes de celebrar, vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, suplicamos humildemente a tu majestad, que de la misma manera como un día, el día de hoy, tu unigénito, fue presentado en el templo con nuestra naturaleza humana. Igualmente nos concedas, purificados en el Espíritu, presentarnos ante ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Malaquías. Miren, dice el Señor, ya envío a mi mensajero para que me prepare el camino, pues va a venir de improviso a su santuario el Señor a quien ustedes buscan. ¿Quieren ver al mensajero de la alianza? Miren, dice el Señor Omnipotente. ¿Quién podrá resistir el día de la venida del Señor? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Vendrá como fuego que acrisola, como lejía que desmancha. Se pondrá como un platero a refinar la plata, el oro y la plata para refinar y depurar solo levitas. Así podrán ellos presentar al Señor una ofrenda digna. Y así agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en tiempos antiguos, como en los primeros años. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendito eres, Señor, en el templo de tu santa gloria. Bendito eres, Señor, en el templo de tu santa gloria. Portones, alzalos dinteles, levantaos puertas antiguas. Va a entrar el Rey de la gloria. Bendito eres, Señor, en el templo de tu santa gloria. Portones, alzalos dinteles, levántese puertas antiguas. Va a entrar el Rey de la gloria. Bendito eres, Señor, en el templo de tu santa gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Bendito eres, Señor, en el templo de tu santa gloria. En una noche oscura Con ansias y amores inflamada Oh, dichosa aventura Salir sin ser notada Estando ya mi casa sosegada Oh, dichosa y segura Por la secreta escala disfrazada Oh, dichosa aventura A oscura sin ser notada Estando ya mi casa Queridos amigos, el Señor esté con nosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Los padres de Jesús cuando se cumplieron los días de la purificación después del parto De acuerdo con la ley de Moisés Llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor Como está mandado en la ley del Señor Todo primogénito varón será consagrado al Señor Y también para ofrecer el sacrificio que Que está igualmente prescrito Un par de tórtolas o dos pichones de paloma Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón Hombre recto y piadoso que esperaba Que Dios trajera el consuelo a Israel El Espíritu Santo me inspiraba Y le hablaba movido Anunciando Que antes de morir vería el ungido del Señor Movido pues por el Espíritu Habiendo al templo Cuando los padres de Jesús entraron al templo Con el niño para cumplir con la costumbre Señalada en la ley Simeón lo tomó en sus brazos Y alabó a Dios diciendo Ahora Señor según tu promesa Puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto la salvación Que tienes preparada para todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel El padre y la madre del niño Estaban admirados de lo que se decía de él Simeón también los bendijo a ellos Y a María su madre le dijo Mira este niño está destinado A hacer que en Israel unos caigan Y otros se levanten Será signo de contradicción Y una espada atravesará también tu propia alma Así quedará manifiesto Lo que hay en el corazón de tantos hombres También había una profetisa Ana hija de Fanuel de la tribu de Acer Ya era de edad muy avanzada De joven había vivido con su marido siete años Y ya viuda había llegado hasta los ochenta y cuatro No se apartaba del templo Día y noche servía a Dios con ayunos y oraciones Precisamente a esa hora se presentó allí Y empezó a alabar a Dios Y hablar acerca del niño a todos los que esperaban La liberación de Jerusalén Cuando cumplieron todo lo que estaba mandado En la ley del Señor Regresaron a Galilea A su pueblo Nazaret El niño acreciendo y fortaleciéndose Y se llenaba de sabiduría Y la gracia de Dios lo acompañaba Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy bien querida familia Hoy estamos celebrando la presentación del Señor Es una fiesta muy importante en la Iglesia Católica Es la fiesta de las velas Inclusive hoy en los años anteriores Cuando no teníamos esta pandemia Se entraba a la Iglesia con velas Para que preparáramos el camino del Señor Y poder celebrar sobre todo los que somos consagrados Poder celebrar este llamado que el Señor nos hace De poder entrar en nuestro templo Producto de la consagración que nos regala Y los fieles y las personas que entraban a la Iglesia En los años anteriores Traían las velitas como la iluminación Para que Él entrara en el camino, en el templo Que es el templo de cada uno de nosotros Por eso es una fiesta tan bonita Es una fiesta para recordar que Dios habita en el templo En el corazón de cada uno de nosotros Él está aquí adentro En nuestro corazón Y encontrar y tener conciencia de eso Es encontrar que todo lo que hay de Dios También está en el corazón En el centro del corazón de cada uno de nosotros Por eso cuando hoy nos hemos reunido Junto con ustedes mis amigos A orar por un papá Por Don Jairo Roa Díaz Y reunirme contigo Diego Contigo Julián Y contigo Alejandra Es recordar a un hombre bueno Que está ante la presencia de Dios A un hombre bueno Que ha dejado marcado en el corazón De cada uno de ustedes Esa huella que no se quita Que es la huella del amor y la generosidad De alguien que pasó por sus vidas Mis queridos amigos Enseñándoles el valor del amor El valor de la familia El valor de la generosidad Un abrazo muy especial Que en esta fiesta de las velitas En esta fiesta de las luces El Señor entre en nuestro corazón Y nos regale su presencia Infinita y misericordiosa En esta gran solemnidad Que celebramos de la presentación Del Señor al Pim Un abrazo muy especial Que Dios los bendiga ¿A dónde te escondiste amado? 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 para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que te sea grato la ofrenda de tu iglesia exultante de gozo, pues quisiste que tu Hijo Unigénito se ofreciera a ti como Cordero Inmaculado para la vida del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Omnipotente y Eterno. Porque tu Hijo Coeterno contigo presentado hoy en el templo fue proclavado por el Espíritu Gloria de Israel y luz de las gentes. Por eso nosotros jubilosos salimos al encuentro del Salvador y con los ángeles y los santos te alabamos diciendo sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo, Santo. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad y comed todos de él. Del mismo modo acabada la cena, tomó el calz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el caliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Amén. 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 de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, líbranos de todos los males, y concedernos la paz en nuestros días, para que llenos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor, Señor Jesucristo que lleguiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad de tu queridos y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con nosotros familia, démonos fraternalmente un saludo de paz, que Dios los bendiga, un abrazo muy especial. Queridos amigos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, digamos Señor no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosa tú, dichosa tú, dichosa tú, a mi vida, porque creíste en la palabra del Señor. Dichosa tú, dichosa tú, a mi vida, porque en ti el verbo encarnó. Dichosa tú, dichosa tú, a mi vida, porque creíste en la palabra del Señor. Dichosa tú, dichosa tú, dichosa tú, a mi vida, porque en ti el verbo encarnó. Dichosa tú, dichosa tú, a mi vida, porque creíste en la palabra del Señor. Dichosa tú, dichosa tú, a mi vida, porque creíste en la palabra del Señor. Dichosa tú, dichosa tú, dichosa tú, dichosa tú, a mi vida, porque en ti el verbo encarnó. Dichosa tú, dichosa tú, dichosa tú, a mi vida, porque creíste en la palabra del Señor. Por eso te llamamos. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, desde el cielo, Jairo Roa los cuida, de verdad que sí, y la bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompaña siempre, podemos seguir en paz, Dios los bendiga, feliz fiesta, muchas gracias.